Hola amigos, espero que estén bien el día de hoy, vamos a ir allá con Chentilla y María, Silvilla y Tona y Tonino. Vamos a salir. Vamos a salir. ¿Estás muy cansado? No. No, veníte. Ahí está el Chuchu. Ahí está el Chuchu. ¿Vos no querés venir? El Chuchu se llama Babu. ¡Babu! Hola, Babu. No te vas a caer, Cali. Vamos, Ana. ¡Babu! ¡Babu, no quiero engordar, mira! ¡Babu! ¡Babu, ¡babu, abu! ¿Yete? ¡Vamos, baby! ¡Babu, veníte luego! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ay! ¡El babu me quiere morder! ¡El babu me quiere morder! ¡Babu! Mira, el babu me quería morder. Sí. ¡Mira! La que te había dicho Yo sé Como la Silvia tiene bolsón, ¿verdad? Sí Entonces, yo no sé si te gusta y querés cambiar tu bolsón Sí, Eva ¿Cómo están? Bien ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, con razón no salió Porque ya me parece extraño No, ya salió ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, tiene otra mochilita, ¿verdad? Esa es la casa, eso no quieren los cuerdos Está chula, la niñequita ¿Cómo se llaman las niñequitas? La LOL ¿La qué? LOL La LOL ¿Pero sí te gusta? Sí ¿O no? Bien ¿Por qué voy a hacer el bolsón? Se acaban de comprar bolsón Cámara, Silvia tiene el del año pasado, amigo Que ya está El sábado ¿Vas a estudiar, va? No No ¿Vártelo a llevar? Cuando solo tengas que llevar uno o dos cuerdos Se lleva Está bien chulito Está bien chulito Bien Silvia, ya fuiste a tu primer día de clase, ¿verdad? No ¿Cómo te fue? ¿No te gustó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya dices de la mía o no? No ¿Vos ya te dices de la mía? Sí ¿Qué? No, yo tengo bastantes amigos Yo tengo bastantes ¿Tienes bastantes amigos? ¿Y si vienes a la escuela? Hombre, pero sí deberías de ir a la escuela, vamos Deberías de... De... Bueno, porque yo no me voy a meter en la escuela ninguna ¿Sí, Jeren? ¿Verdad que no me quisieron meterme a la escuela? ¿Pero lo viste? Yo ya no tengo Lo que pasa es que si vos decís Sí, voy a ir a la escuela Sí, vas a ir a la escuela Que van a apoyar Podría... Podría... ¿Pero quién le va apoyando? Madrena, también No, la Madrena de él Lo van a inscribir aquí Y poder ponerlo para mi colegio Ay, ese colegio está bonito Es lo que acaban de decir ahí Sí, ahí el juez me inscribió Y le dije a ese amor Porque quería decirlo ¿Tú no soy colegio para mi colegio? No había guay ¿No había guay? Por casa, ¿qué eres? Tú no soy colegio, está bonito ¿Y ustedes van a ponerse ahí? La... 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 Es que este colegio la paga de arriba No tiene mucho tiempo ¡Chel tío! ¡Chel tío! Anda, enojado ¿Por qué? ¡Chel tío! ¡Chel tío! ¿Qué te bañaste? No ¿Qué te bañaste? No ¿Tú estás haciendo lavar ropa? Sí ¿Lavar ropa? Sí Ah, pero solo una mudada tenías Sí, mi muestra de ello Ah, ¿y esa te la acabo de poner de nueva? Sí Sí ¿Y ahorita te voy a hacer bañar? Sí, no ¿Todavía no? Sí, 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 sí Lo que estoy ahí voy a bañar Que lo que me va a bañar Lo que voy a hacer ¿La atiendo? Es que no puedes hacer Mi amiga va a bañar Este es el tiempo La puedo ¿Pero yo me voy a romper Mira por esto ¿Ven? No Por esto ¿Ven? Se va a romper De este lado ¿Ven? Que no tiene mucho Muchas cositas No Porque si la ponés ahí Se va a romper así No Ahí se seca Huele rica tu ropa ¿La lavaste bien? Huele bien deliciosa Huele sabrosa Pues sí, Vicenta ¿Por qué estás enojada? Vamos, vamos Está bien, en serio Bueno, pues Yo me voy Ahí se portan bien Oigan Apila la Sí, la Ah, tiene bien ordenadita Si como La Sí, la Venga, ¿verdad? Tendrás tu cama, mano Qué pilas Así la tenés que mantener Día, ¿ya oíste? Todos los días Ordenadísima Ay, me compré por mi bolsón Pero vas a ir a estudiar Me prometes que vas a ir a estudiar Primero Habla con tu madrina Y si vas a ir ¿Ya no tiene madrina? No No Ya le voy a tu madrina a vos ¿Por qué? No, no hay ir a estudiar Ya lo viste Ya lo viste ¿Y por qué te duele? A ver Cuando Por eso Cuando Cuando te ofrezcan ir a estudiar Tienes que ir Estudiar es bueno Vas a aprender Vas a aprender No, que busca Ayer nos vamos a meter No hay baño Y no hay nada para Todos los colegios Hay baño Sí, entonces ¿Cómo vas a creer Que ahí no hay? Tal vez no lo encontraste Sí Tal vez te perdían El colegio Lo grande Porque ese colegio Es bien grande Ustedes Yo ya lo vi Cuando Cuando venga Y paso por ahí Se ve afuera Bien grande Ese colegio ¿Cuánto cobran ahí? Pues la verdad Es yo no sé Va a estar cariñoso Porque está bien grande ¿Dónde es el colegio? No, que En la garganta Me dijeron Sal al baño Y no hay baño Me dijeron Porque quería Que fueras Tal vez te saliste En hora de clases No Porque en hora de clases No hay que salir En recreo En recreo En recreo No hay también ¿Cómo vas a creer? En recreo Y no hay 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 huesos de setón Y dos de setón ¿Para qué decir Hay baño? ¿Qué está diciendo Hay baño En todos los colegios Está bien En un colegio Ya viste Así que allá Puedes Puedes No Mira Mira donde va la cinta Mira donde va la cinta O no hay baño Bien va que sí ¿Y por qué no vas a estudiar Allí ya no hay Para el tercero No ¿Qué graus hay ahí? Solo para Quinto Sexto Y para Primero Vas Y tercero Vas Y cuarto Es el tercero Vas O sea que ya no hay Primero Ni segundo Ni tercero Allí Yo me voy a ir ¿Qué? Quinto Y sexto Estoy ahí Ya no sé Está bien fuerte Arriba Sí Es traición Sí Sí Porque se escucha Bien fuerte Voy a tirar Me voy a bañar el río No No Hombre Pues si Tono Tenés que ir a estudiar Pues que Monté un padrino Entonces Para que vayas a estudiar Pero si vas a ir a estudiar Tono Siempre O me vas a dar Tazaca Nada más No ¿Seguro? Seguro Va Dame la mano Y decime Prometo ir a estudiar Prometo ir a estudiar Ojalá Tono Si no Bueno Yo te voy a agarrar De las orejas Y te voy a decir Tono A la escuela No Al colegio Te voy a decir Al colegio Tengo que ir a estudiar Todos los días Bueno No todos los días Porque ustedes Se lo van sábados ¿Verdad? Solo sábados A fe Yo sí Todos los días ¿Y qué vamos a dar Los horarios? Pero es que hay que averiguar Tono Todos los días ¿Andas Tono? ¿Por qué? ¿Por qué andas Todos los días? ¿Por qué sí? ¿Vos te vas a caer? ¡Tono hombre! Te vas a quebrar Va a cobrar Por nuevo tu papá ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? ¿Verdad? ¿Y tu papá? ¿Verdad? 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 Como ya terminó La zafra Ya fue Pero qué calidad ¿Quién consiguió? Ah, pero solo por días ¿Verdad? Sí Cuando le dan Ay, no mucha Ya me voy pues Mucha Mi sobrino ¡Cale! Se me ha perdido Bueno Ay ¿Sí vas a usar Algo de samba? Sí Está chulo ¿Y qué llamas el del otro? La chenta Sí se fue a bañar ¿Qué se hizo? Chenta ¿Y qué andas volteando? Chenta Por un solar Ah Por un solar Bien la conoce la tira La tira Está tranquila Por un solar La chenta Correa De la tira Por un solar Por un solar Por un solar Pero si yo Véjale la de Está lejos Está lejos No me delas No me delas No me delas Ni se escucha Del otro lado ¿Cómo no me delas? Ok ¿Me fue? Ok Escucha la licencia ¡El lado! No tengo pista Pico abajo Tenga dinero ¡El lado! ¿Qué fue? ¡El lado! ¡Vengo! ¡Puñito! ¿Qué tablita? Ahí viene el de los helados Ay, moto viene Que nueva tecnología Esa Solo los había visto Con bicicleta Miral Me volvió a parar ¡El lado! Ah Está teniendo ¿Cuántos? Con la María Se lo llevan Mucho ¿Por qué? Toma ¿Usted quiere helado? Mijo ¿Usted quiere helado? Sí ¿Me da uno de a ¿Qué tal? ¿El de la María? Ahí va El de la María Ahí se lo va a llevar La Silvia Se lo va a llevar Porque si no te hace Va Adiós Ahí se partan bien Mucha Vaya Ahí mantienen limpia La casita Maravill Para ¡Muy bien! MERO T facto Vale Para Vaya Ameno Gracias.